El tema de mayor polémica sobre el referendo que se realiza en Ecuador tiene que ver con la reelección indefinida aprobada en 2015. Es por ello que la consulta busca revalidar la constitución anterior de 2008, en la que se establece que la reelección solo puede producirse una vez para el mismo cargo, lo que dejaría al expresidente Rafael Correa sin posibilidades para volver a aspirar, pues ya fue reelecto en 2013. Es por ello que Correa, que se encontraba en Bélgica, regresó a Ecuador el pasado 5 de enero, tras asegurar que lucharía contra la traición y la partidocracia. Desde entonces recorrió numerosas zonas del país defendiendo el no a modificar esa parte de la constitución. El referendo también cuestiona si los ciudadanos están de acuerdo con inhabilitar políticamente a todas las personas condenadas por actos de corrupción. Asimismo, que los delitos sexuales contra menores no prescriban y si los ciudadanos dan su aprobación para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. De igual forma, los más de 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas deben responder si están de acuerdo con derogar la llamada ley de plusvalías y reducir el área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.